hijos de las hojas hijos de las hojas causa y efecto vamos a ver una imagen, si una imagen no puedo con letra acá abajo tranquilo, ya lo puse lleva tu atención de nuevo a tu corazón por todo el resto de la creación por el sol los planetas la vía láctea toda la galaxia con tu visión interior visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas empezó así como un poema muy bien aunque no es lo que hice pero muy muy bueno o sea como que te da ese creo que varios temas tiene ese toque de que empiezan una voz hablando tipo como poéticamente o simplemente para dar un mensaje o algo y luego revienta al loco en el rap y queda muy bien, me encantan permítete sentir plenamente sentirte uno sentirte uno con el todo sentirte uno con el codo con el codo sentirte uno con el codo y permite que lo que sea que tenga que suceder suceda sin pensamientos solo permite así me siento más vivo deja que el papel relaje déjame rimar tranquilo flujo continuo burbujas enjauladas polo ambiguo escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto y un polo sinceramente sé que lo tengo en la pantalla hace rato pero como vi que la voz del inicio no era lo que al principio decía dije ta es lo que va a rapear el loco realmente y por eso no lo leí y ahora que lo estoy siguiendo wow con qué manera lo estás rapeando no es más pobre pobre que prospera no hay que esperar ese porqué porque lo que llena el corazón no solo es sangre es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido oh shit amigo muy bueno vida el vaipen que va y viene hay quien aún dormido no es testigo de su baile hay pensadores grandes que debaten la existencia no es casual y es que casualmente mi mente y el arte no amigo como no conocía esto que bueno pa amigo que bueno que bueno en serio a causa de la espontaneidad escondida yuntida en el parque mi punto parte bajo el balancing del péndulo discípulo de alquimia lengual igual freestyle para empaparme de rimas como es una máquina de tirar barras amigo de una manera muy buena en métricas creo que la estaba metriqueando zarpado imaginación esquiva la ilusión se arriba nuestro sol deriva el kivalión dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica mientras le hablo a sus raíces enraizadas a sus raíces como te hace viajar este tema o me está haciendo viajar firme amigo es que lo escucho y el pua cordón del afluente universal que sangra letras detrás del tramplante mágico aquí no hay carencia solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia ooooh amigo no 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 tiene su efecto todo efecto tiene su causa ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire aunque nadie sienta lo que siento ooooh amigo que barras estoy paa entonces se va la causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa aun despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mi así que atento ojo ojo el puto temazo amigo está muy bueno son sutiles señales que mueven el cauce mental portal dejar que avance el lance extra el grito medito en un sauce en el cual evito y evito que alguien me alcance me explico la estructura de este tema es una locura amigo me encanta todo lo que sube tiene que bajar en algún momento para encajar con el polo puesto y así emparejar el auricamento cuerpo alma viento que habla para dejar un recuerdo dibujarme en el medio de un poema sobre animales milenarios minerales en cristales guardan al guardián de nuestro planeta que tema si a dos tiempo ha esperado pasan a sus penas es que para escribir es un tema así hay que estar viajado también amigo o sea muy por dentro muy meditando es que demasiado este tema igual no sé que es hermética 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 no no se me da nada a la mente pero tengo que destacar la manera de estructurar y metricar de este loco técnica étnica habilidad herencia de nuestros hermanos ancestrales equilibrio y balance van separando esferas triangulares en el aire agua tierra fuego hay que ser parte del todo el todo es nada en este mar de infinitos códigos cósmicos que transforman tu camino haciendo así que mi destino cambie que locura que lo he cebado con este tema la puta madre boludo que timazo dios mío loco buah que se crean 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 tu interior y se proyectan es lo que tú atraes tú atraes toda a no no terminó mejor mejor ay dios mío igual va a volver al estribillo igual lo voy a disfrutar el estribillo en serio me al rezo este tema todo efecto tiene su causa ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire aunque nadie sienta lo que siento toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa aún despierto entre más hasta ganar el coriardo me da este tema boludo quizás alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí así que atento ay este tema es una bestialidad amigo guau fascinado con este tema ahí sí se acabó no 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 qué manera boludo qué manera de agarrar las palabras menos mal que igual la puse en letra no porque si la ponía en imágenes como que me podría perder aunque no creo pero podría fuá qué temazo boludo descargarlo man amigo no me tengas que decir cosas que ya es obvio que voy a hacer es obvio que lo voy a descargar o sea no hay chance que esto no lo escuche diariamente me traes ese bobo no hay chance que lo voy a descargar no hay chance que lo voy a descargar o sea no hay chance que lo voy a descargar que lo voy a descargar o sea